¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Estamos en una semana de actualidad en lo que se refiere a la situación institucional del Valencia Club de Fútbol. Entonces mucha gente me pide, bueno, pues que dé una opinión al respecto y demás, ¿no? No es el tema que más me gusta hablar, sinceramente. Yo desde el primer momento fui muy contrario a la venta del club y muy contrario sobre todo a que lo adquiriera Meriton. El motivo es porque no me estaba gustando el proceso de venta, no me pareció que fuese un proceso transparente. Había ofertas vinculantes, algunas de ellas eran una mangarrufa, es decir, de las siete creo que había, pues alguna de ellas desde luego no se podía ni contar, pero sí que había en concreto dos ofertas que eran superiores a la de Peterlin. Sin embargo el club se vendió a Peterlin y es más, de la oferta vinculante que hizo Peterlin en su momento al contrato de venta firmado hay una diferencia tremenda de obligaciones por parte de Meriton. Entonces siempre he estado en contra de este tipo de actuación. Recibí muchas críticas en su momento. Entonces acabé un poco aburrido de hablar institucionalmente del Valencia y solo lo hacía en los medios de comunicación donde trabajaba por obligación. Después la situación del Valencia que viene un año y medio en caída libre desde que Anil Murphy es el máximo responsable. La situación se ha agravado tremendamente en los últimos meses en donde el Valencia además de por la pandemia debido a esa gestión está en unos números seguramente muy alarmantes. Pero todo esto desemboca en una fecha fundamental que es el 15 de mayo. El vídeo está un poco dedicado o destinado a tratar de saber cuáles son las intenciones y quién es por lo que yo he oído el príncipe de Jonor. Pero necesito que todos tengamos en cuenta porque cito esta fecha del 15 de mayo. El 15 de mayo de 2021 finaliza la actuación territorial estratégica ATE que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana le ofrecieron al Valencia Club de Fútbol para la construcción de su nuevo estadio. Esto data de 2012 antes de la llegada de Peter Lin pero luego fue modificado en 2015 ya con Peter Lin en el Valencia. Es decir, Peter Lin es conocedor de todo esto. Sucede que el Valencia no ha cumplido con sus obligaciones al respecto. Sucede que debería de estar acabado el estadio para esta fecha y sucede además que había una contraprestación con los vecinos de la zona pues a modo de un pabellón deportivo que pudieran utilizar etcétera etcétera y el favor que otorgaba el Ayuntamiento pues tenía que ver con una serie de terrenos que se podrían urbanizar. El 15 de mayo está ahí a la vuelta de la esquina y las máquinas llevan pagadas hace mucho tiempo. Lo normal obviamente lo que desearía Peter Lin es que se le prorrogara esa fecha pero hay un problema y es que los políticos no la pueden prorrogar. No la pueden prorrogar porque ya hay una serie de vecinos de la ciudad de Valencia que se han puesto en contacto con Ayuntamiento, con Generalitat y le han mostrado las denuncias previas que harían en el caso de que se le prorrogara este favor al Valencia Club de Fútbol a Meriton porque al final el Valencia Club de Fútbol no deja de ser una empresa ya privada porque casi el 90% de las acciones son de Meriton. Esto compromete a los políticos que están de manos atadas por un lado prorrogar la ATE significaría incurrir en una acción delictiva y no prorrogarla significaría algo muy importante para el Valencia significaría que el Valencia perdería este activo con lo cual su patrimonio neto corre el riesgo de ser menor que la mitad del capital social de la sociedad y eso lo convierte en una sociedad en causa de disolución. Perdóname porque todos estos términos a mí también me suenan un poco raros y son un poco farragosos pero es necesario contarlo. ¿Qué sucede? Pues que ha habido una reunión entre el presidente de la Generalitat Chimo Puig y Anil Murphy en donde la reunión prevista pues para tener seguramente un espacio de una o dos horas pues en 30 minutos aquello quedó disuelto porque Anil Murphy se presentó allí pues con las manos vacías simplemente a pedir el favor y Chimo Puig bueno pues dijo algo que a juicios de muchos es una declaración valiente y lo único que dijo fue que Valencia los valencianistas los valencianos han perdido ya la confianza en Meriton a mí no me parece valiente me parece una obviedad que venimos diciendo pues todo el mundo en Valencia hace mucho tiempo el 90% no todo el mundo porque hay un 10% que a lo mejor todavía confía en Meriton le vamos a dar ese porcentaje a lo que ha respondido Anil Murphy como que vaya gesto irresponsable del presidente de la Generalitat haber atacado así a Meriton cuando Meriton paga los créditos que tiene el Valencia da la sensación que el Valencia en ciento y pico años de historia que tiene solamente ha pagado los créditos ahora los demás nunca los ha pagado habrá habido veces que no los haya pagado y a lo mejor de esos barros estos lodos pero yo creo que en ciento y pico años de historia algún crédito que otro habrán pagado los gestores aquí da la sensación de que la ATE no va a tener continuidad y salvo que Peterlin haga una ampliación de capital o salvo que se vendan algunos jugadores y de esa forma se incrementen los activos y el patrimonio neto de la sociedad se incremente esto tiene una herida importante no digo de muerte pero importante justo resulta que previa a la reunión aparece el príncipe de Jonor a mí me parece una casualidad demasiado casual por decirlo de alguna forma y el príncipe de Jonor lo único que cuenta es que bueno pues ya lo habéis visto en su instagram dice 408 millones de valoración del Valencia eso no es una cifra así aleatoria es una cifra bueno pues que en el año 2020 alguna compañía de due diligence y demás que evalúa las empresas ha cifrado ese precio pero fijaros lo que estoy hablando 408 millones mano derecha que vale el Valencia prácticamente al borde de la causa de la causa de disolución una de las cosas no puede ser verdad yo creo que la primera no es verdad y esto es lo que sabemos del príncipe de Jonor ayer escuché el cope al preparador físico del equipo del príncipe de Jonor es decir que yo no sabía quién era yo pensaba que era una persona que no tenía vinculación con el fútbol y resulta que no que es una persona vinculada al fútbol que tiene un equipo en Malasia un equipo que lo ha hecho grande y un gestor que da la sensación de que hace las cosas de forma coherente así atestiguan las personas que trabajan allí que algunos de ellos son españoles no debe ser ningún idiota este señor una cosa es que tenga una vida con ciertas excentricidades o lo que a nosotros nos parecen excentricidades que tengan no sé cuántos coches la casa de los pica piedras la familia un avión de color negro espectacular etcétera 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 a mí eso me importa lo mismo que nada lo cierto es que esta persona tiene una buena reputación y esto ya es importante ahora bien si es verdad que es un tipo listo y si es verdad que tiene una buena reputación y que no es ningún idiota yo personalmente no me creo que pague en algún momento hoy mañana pasado el año que viene 408 millones por una entidad a la que tiene serios problemas económicos a la que estamos hablando de que está próxima a la causa de disolución si no vende los pocos activos que le quedan o si no hay una ampliación de capital inmediata por lo tanto adquirir el Valencia por 408 millones de euros en este momento a mí me parece una quimera por cierto hablan de que su patrimonio es de 600-800 millones escuchado hasta mil no sé si una persona estaría un hombre de negocios como él estaría dispuesto a gastarse la mitad de su patrimonio prácticamente o la mitad en comprar un club de fútbol es otra cosa que no acabo de ver lógica hay otras informaciones que nos hablan de que mediante una ampliación del capital adquiriría el 40% de la entidad y además se quedaría con la gestión de la entidad yo no creo que una persona que vaya a dedicar todo su talento todas sus herramientas a la gestión de una entidad quiera tener solamente el 40% del capital y el 60% que sea otra persona máxime si es una empresa como el Valencia con las cuentas que os he comentado que tiene y si además el 40% está valorado en 160 millones de euros o sea me parece todavía peor operación pudiera darse el caso que pusiera 160 millones que con eso solucionara el tema de la AT que él se hiciera cargo de la gestión y que Peter Lindman tuviera el 60% no lo veo viable sobre todo por los 160 millones de euros porque no lo vale desde mi punto de vista ahora vamos a imaginarnos ya a tener imaginación alguna que otra estrategia ¿vale? esto ya es imaginación es amigo de Peter Lind y entonces le está echando una mano justo en el momento que necesita Peter Lind para que su hombre fuerte en Valencia Neil Murphy vaya camino de la Generalitat y decirle mira, mira, que está aquí el príncipe de Jonor que va a venir con un montón de dinero esto no parece haber convencido a nadie si es verdad no ha convencido al presidente de la Generalitat no lo ha convencido estamos hablando de que a lo mejor le está ayudando a vender el club diciendo que vale 408 millones de euros él sabe lógicamente que no los va a pagar digo lógicamente porque hablan muy bien de él hablan como un tipo de negocio listo hablan como un tipo de principios como un tipo que no que no le veo comprando las cosas por un importe muy superior al que vale a lo mejor lo hace pero entonces ya no será un tipo como me han contado que es un tipo con idea de gestionar y todo eso no compra una entidad en 408 millones que no cuesta ahora mismo más de qué pues como se suspenda la ATE y no se prorrogue más de 40, 50, 60 no vale más porque la deuda que tiene a detrás hay que pagarla y esta es una valoración muy sencilla esto no es una valoración caprichosa que yo me estoy inventando pero lo cierto es que Peter Lin nunca ha manifestado tener su club en venta y de hecho a mí me consta de gente que ha ido a preguntar si está en venta el club y que quiere lógicamente conocer los números para hacer una oferta de venta y no les han atendido desde mi punto de vista me puedo equivocar porque además lo he hecho siempre mira me equivoqué una vez dije Peter Lin no va a comprar el Valencia y ¿sabéis por qué lo dije? porque no era la mejor oferta claro subestimé el hecho de que no iba a ser un proceso de venta transparente y por lo tanto simplemente lo que hago es ser espectador de la realidad y os cuento nada más que de lo que estoy absolutamente seguro de que a día de hoy el Valencia no vale 408 millones de euros a día de hoy está mucho más cerca de la causa de disolución si no lo remedia Peter Lin esto es todo mucha pereza tener que contar todo esto sinceramente mucho dolor también incluso además alguna crítica me llevaré simplemente por ser espectador de la realidad porque ya lo fui en su momento y me cayeron de todos lados pero es lo que hay que no evite esta situación el que seáis felices un abrazo y y y y y